Así puedes empezar a utilizar Wellbox RPA. Conoce el paso a paso. Ingresa a rpa.wellbox.com Para crear tu cuenta, haz clic en I don't have an account yet. Regístrate con los datos de tu operación e inicia sesión. Al dirigirte a la opción Users, puedes configurar usuarios de tipo administrador o desarrollador, según tus necesidades. El siguiente paso es configurar tu bot para la automatización de tareas digitales. Para ello, dirígete a ListBots. Haz clic en Create Bot. Asígnale un nombre, una descripción y una categoría de acuerdo con la tarea que vaya a realizar. Luego, debes configurar la o las máquinas que tendrán acceso a tu bot en la opción List Machines en el menú. Ya estás listo para configurar los flujos que le darán vida a tu bot ingresando a rpa.wellbox.com.studio y ejecutarlos desde RPA Launcher.